Esta parte fue por el trabajo que yo estoy cumpliendo ahora en la función de defensa civil en la provincia. Bueno, se estuvo desarrollando una capacitación de lo que es incendios forestales, labrado de acta y todas estas cosas de prevención, donde participaron guardaparques provinciales, de las reservas que tiene la provincia, defensa civil de Entre Ríos, policía de Entre Ríos, lo que es la brigada forestal, la brigada de respuesta ambiental, la secretaría de ambiente, y bueno, fue un curso de un mes, todos los días lunes, vía Zoom, cual finalizó el día 20 en el parque San Martín, en Verdú. Hay una prohibición de quema, de todo tipo de quema, desde la provincia, bueno, por eso entonces hay que prevenir todas estas cosas. Dentro de la brigada de respuesta ambiental hay dos bomberos también del cuartel que están participando, que tienen la función en la brigada, y bueno, ellos también son los que van a labrar acta, todas estas cosas, bueno, para quemar ahora un campo, hacer una limpieza, hay que, tiene una serie de pasos que hay que pedir, es un informe, tiene que solicitar la quema, crema para poder limpiar, no es que cualquiera va, quema en cualquier lugar, nosotros si detectamos una quema tenemos que ir a labrar un acta, y bueno, todas estas cosas hay que prevenir para, justamente para no producir incendios de grande magnitud, como se están produciendo en la zona por la sequía, ahora, bueno, ahora ha llovido, pero bueno, veníamos con una sequía importante y complicado. Provechoso, digo, por allí, este tipo de capacitación. Sí, la verdad que sí, la verdad que un abanico bastante grande de lo que por ahí no teníamos conocimiento, bueno, nos fueron abriendo, porque trabajamos con abogados, todas estas cosas, que nos fueron informando de las leyes que tiene la provincia, las normativas que hay, entonces para todas estas cosas prevenir, y más que nada capacitar también a los productores rurales, también en el caso que lleguen a necesitar una solicitud de quema. Hay derechos y obligaciones, como vos lo decís, bueno, por ahí estas cosas de las quemas, que antes se realizaba a mano suelta, o cualquiera quemaba, sin importar nada, bueno, ahora ya no, ahora estamos un poco más controlados, nosotros, la provincia cuenta con medio tecnológico de control de los puntos calientes, entonces te detectan y enseguida, nosotros por zona estamos marcados donde estamos cada uno de los integrantes, ya sea de Defensa Civil o de la Brigada de Respuesta Ambiental, que están distribuidos en la provincia, y entonces nos informan y nosotros vamos con las coordenadas al lugar, y bueno, en el caso de detectar que hubo una quema ahí en el lugar, se le abra el acta y le cae al productor o al propietario del lugar. La policía de la provincia de Entre Ríos está capacitada, todas las comisarías tienen la facultad de poder labrar un acta, también ellos son informados de todas estas cosas, por eso participan en lo que es esta capacitación, y bueno, ellos son uno de los brazos fuertes de la provincia para poder cumplir estas ordenanzas.